Surgió por un amigo que publicó en el Face para recolectar cosas para el merendero de Betty. Son entre 25 y 30 chicos y vamos a hacerle en realidad algo para Reyes. Queríamos, bueno, la idea era que vayan tres chicos disfrazados, llevar una chica que pinte las caras de los nenes, llevarle alimentos, ropa, algunas golosinas y algunas actividades para que ellos disfruten. No solo es una colecta, es decir, no solo es una donación, sino también la idea es pasar el Día de Reyes con todos los chicos. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudar, para colaborar? ¿Qué es lo que se está precisando? Estamos precisando ropa, juguetes, alimentos y el que se quiera sumar para ir a compartir un rato con los chicos también puede ser. Estamos recolectando, me pueden contactar a mí por Face y si no en la roticería de Onelli 1655 están llevando cosas allá. No solo juguetes, sino también puede ser comida y demás. Sí. Eso es lo que necesitan en el merendero de Betty, que asisten muchos chicos allí. Y son entre 25 y 30 chicos más las familias de los chicos. Entonces el domingo a partir de qué hora están allí en el merendero. A partir de las 3 en adelante. A partir de las 2 en adelante. A partir de las 2 en adelante. A partir de las 3 en adelante. בה את dont el búsqueda ya está prontano. A partir de las 3 en adelante. Y en frente. A partir de las 3 en adelante.